Hola, muy buenos días. Ya pasó el 12 de octubre y pasó lo de siempre, desfile y abucheos, por aquello de que cuando la derecha no gobierna, el presidente de turno se merece ser recibido con gritos y abucheos, a los que desde hace poco se suma una lamentable frase que provoca el asco incluso de algunas de las víctimas del terrorismo. Es ya como una especie de tradición. Da igual dónde se coloque la tribuna de invitados, la derecha se apropia, como hace con alguna que otra institución, de una fiesta que debería ser de todos. Y es verdad que todo ciudadano tiene derecho a manifestar su malestar o su cabreo. Es verdad también que la democracia tiene un sistema óptimo para hacer lo que es votar. Pero entendiendo el abucheo también como un elemento de la libertad de expresión, lo que no es de recibo es que la derecha política lo instrumentalice y lo justifique. Que cómo no les van a pitar si pactan con independentistas, si es que no pueden salir a la calle, si es que uno cuando se dedica la política no puede tener la piel tan fina, estos son argumentos que han utilizado hasta ayer destacados dirigentes del Partido Popular en un nuevo intento de deslegitimar al que gobierna y otra vez cogiendo la parte por el todo. Es que el clamor de la calle es mayoritario, dicen, y por eso ellos se ofrecen a canalizarlo, como han hecho con las últimas manifestaciones en Madrid y en Barcelona. Viene de tan atrás esto de la propiedad de la calle que recordarlo encoge el estómago. Reclamó su propiedad Manuel Fraga, pero también lo hicieron los independentistas durante lo más álgido del procés. Y es tan peligroso esto, apropiarse de la calle para expulsar al contrario, dar carta de naturaleza al abucheo, a la crispación, a la provocación hacia el que no piensa como tú, porque esto solo puede llevarnos a lo peor, porque se empieza con un silbido o un eslogan y nunca se sabe cómo se acaba. Ayer se dio el caso de que los peores exabruptos contra Sánchez coincidieron con su saludo a los reyes. Qué situación tan incómoda, ¿no? No, no debemos acostumbrarnos al insulto ni a los partidos que los justifican. A ellos, precisamente, hay que pedirles un plus de responsabilidad por el cargo que ostentan. El 23 de julio hubo unas elecciones y el resultado fue el que fue. Y si Pedro Sánchez consigue formar gobierno, habrá que esperar una legislatura, corta o larga, para volver a votar. Y mientras tanto, lo que habrá que hacer es cargarnos de argumentos para decidir a quién le damos nuestro voto. En esto tan obvio consiste la democracia. Afortunadamente, no hay otro camino. Hay novedades en la guerra de Oriente Próximo. Israel da 24 horas a la población de Gaza para que evacúe el norte de la franja y vaya hacia el sur. Es la señal de que prepara la incursión terrestre para mañana mismo. Y la ONU ha advertido de que eso obliga a que, en unas pocas horas, tenga que desplazarse más de un millón de personas que ahora mismo no tienen a dónde ir, que están sin luz y sin agua corriente, sin apenas comida, sobre la que han seguido bombardeando esta madrugada y que se exponen, en palabras de Naciones Unidas, a una crisis devastadora. Israel, sin embargo, tiene tomada la decisión. Evacuad y apartaros de los territorios, acaba de decir el portavoz del Ejército en un mensaje dirigido a los civiles de Gaza. Ayer, el ministro de Defensa israelí había advertido... 2023 no es 1943. Somos los mismos judíos que en 1943, pero con distintas habilidades. Hoy Israel es un estado fuerte, decía el ministro, ante la OTAN. Hasta el momento... El primer ministro de Palestina ha dicho que o vuelve pronto la luz a la franja o los hospitales de Gaza se van a convertir en fosas comunes. Palestina asegura que las víctimas mortales en su territorio superan las 1.500. Israel cifra a sus fallecidos en 1.300 y su gobierno admite que han lanzado ya 6.000 bombas sobre la franja en respuesta a la invasión terrorista del sábado. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Eso era antes del ultimátum de esta madrugada que se ha conocido mientras Estados Unidos tiene a su secretario de Estado Blinken en la zona. Cuando hoy mismo van a viajar a Israel las presidentas del Consejo y del Parlamento Europeos, cuando Macron ayer pedía desde París que la respuesta de Israel sea firme pero también justa. Esta es la clave en este momento, la respuesta de Israel que da de plazo este viernes antes de una ofensiva terrestre con la que quiere, según ha dicho, que Gaza nunca vuelva a ser igual. En Jerusalén está el enviado especial de la SER, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Pablo, estás muy cerca de la explanada de las mezquitas en este viernes de oración. ¿Cuál es la situación ahora y cómo han cambiado las cosas con este ultimátum? Os hablo exactamente desde la puerta de Damasco, que es uno de los siete accesos a la ciudad vieja de Jerusalén, que es hoy un recinto tomado por las fuerzas de seguridad, apostados en cada esquina, en cada puerta de este área, en la que se encuentra el tercer lugar más sagrado para la comunidad musulmana, que es Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas, donde Israel ha desarrollado operaciones en los últimos meses, a partir de las cuales jamás justificó su ataque del pasado sábado. La policía solo permite el acceso a los fieles, no a la prensa, y lo que vemos aquí es un reflejo del estado en el que está Israel, un país en shock, con ciudades semidesérticas y fuertemente custodiadas por esas fuerzas de seguridad. Hoy con más razón, porque jamás ha rebautizado este viernes, que es día tradicional de oración para los musulmanes, como el Día de la Ira. Y el Consejo de Seguridad Nacional Israelí ha advertido a sus nacionales a extremar la precaución dentro y fuera del país, ante la posibilidad de que las previsibles protestas que vamos a ver este viernes en el mundo árabe deriven en violencia contra la comunidad judía. Todo esto aquí, mientras en Gaza siguen los bombardeos y crece la angustia por ese ultimátum del que hablabais, que Israel ha trasladado a Naciones Unidas. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha conseguido trasladar su centro operativo al sur de la flanja, pero reconoce que la evacuación de un millón de civiles en solo 24 horas es una tarea imposible sin evitar una catástrofe humanitaria. Pablo, seguimos en el abierto. Hasta ahora. El ultimátum de Israel apremia la necesidad de un corredor humanitario que permita salir a la población civil, que está atrapada en Gaza y que vive una situación extrema. Egipto, que es el país al que podrían ir los desplazados internos, cuya cifra aumenta de 100.000 en 100.000 y está ya en 400.000, les está pidiendo que resistan allí y que no salgan. Sí, el Cairo teme la llegada masiva de refugiados palestinos a su frontera, la única por la que podrían escapar esos cientos de miles de civiles palestinos de la franja asediados por Israel. Esos hermanos palestinos a los que el líder egipcio, el mariscal Abdel Fatal Sisi, prometía ayer no abandonar a pesar de que mantiene el paso de Rafah cerrado a Calicanto. Egipto negocia desde hace días la apertura de corredores humanitarios que aliven la presión dentro de Gaza, un asunto que también va a tratar hoy, como decíamos, el secretario de Estado estadounidense con el rey Jordano y con el presidente de la autoridad nacional palestina. Blinken estará hoy en Amán mientras aterrizan en Israel las presidentas de la Comisión y el Parlamento Europeo. También lo va a hacer la ministra de Exteriores alemana, que mueve los hilos de la diplomacia con Qatar para tratar de liberar a los rehenes europeos en manos de Hamas. Arabia Saudí y Turquía también son otros de los estados que trabajan para rebajar la tensión en la zona. Ayer escuchábamos aquí el testimonio de Amán, una mujer española que vive en Gaza con sus hijos y que pedía al gobierno que les ayudara a salir de la franja. Su hermano Tamer nos contó también que estaban intentando ayudarla desde aquí y pedía al gobierno una evacuación desde Gaza, como ha sacado a los españoles que estaban en Israel. Y los españoles que hay en Gaza, ¿acaso tampoco son españoles o eso no hace falta estar en contacto con ellos? Y el Ministerio de Exteriores Español explica que está trabajando en localizar a todos los españoles que sigan en Gaza para poder traerles. La situación se ha vuelto ahora más urgente con esas 24 horas de plazo que da Israel para quienes viven en el norte. Antonio Martín, buenos días. Buenos días, Exteriores. Urraya un requisito fundamental para el contacto con los españoles que estén ahora mismo en Gaza, así como en Israel o en Cisjordania, y es que se hayan registrado, de modo que la embajada o el consulado tengan constancia de que están allí. Hasta ahora, según aseguran fuentes del Ministerio, han contactado con todos aquellos que están registrados, pero reconocen que puede haber casos de personas que no hayan dado a conocer su presencia allí en la zona. Desde el propio consulado en Jerusalén en las últimas horas han recordado que salir de Gaza ahora mismo no es posible, que no hay un corredor humanitario establecido para salir, pero sí han pedido que para cuando exista esa oportunidad se remitan previamente datos personales, como el nombre, el número de pasaporte o el número de teléfono directamente al consulado. Antonio, gracias. Adiós. Y la policía dispersó ayer en París una manifestación pro-Palestina en la Plaza de la República. El gobierno francés quiere prohibir las manifestaciones de este signo, a menos que la protesta sea específicamente a favor de la paz, según ha dicho su ministro del Interior, corresponsal Vicente Batalla. Buenos días. Junto a la prohibición de las manifestaciones pro-Palestinas, el ministro del Interior emplaza a los prefectos a detener a los participantes en estas y retirar el permiso de residencia y expulsar del país a los extranjeros que se haya cometiendo delitos contra centros o escuelas de confesión judía. Un total de 10.000 policías y gendarmes se han destinado a vigilar estos centros. Pese a la prohibición, la manifestación pro-Palestina de ayer en París se acabó celebrando entre cargas policiales. En su alocución televisiva de la noche, el presidente Macron no hizo referencia directamente a dichas manifestaciones, pero sí mostró su inquietud por el incremento de actos antisemitas, pero a su vez por el hecho de que se identifica a todos los musulmanes del país con Hamas. El de Macron es un difícil equilibrio entre las comunidades judía y musulmana más importantes de Europa. No llevemos a cabo en nuestra casa aventuras ideológicas por imitación, por proyección. No añadamos por ilusión o por cálculo fracturas nacionales a las fracturas internacionales, han virtió. Así amanece también este viernes pendiente de una guerra que parece a punto de entrar en otra frase, en otra fase, todavía peor. Este viernes de puente en el que empieza a cambiar el tiempo. De momento sigue activo el fuego que en Lugo ha quemado unas 300 hectáreas. En Lugo y en Ourense se han registrado de hecho varios fuegos en estas últimas horas. Pero es el de Lugo el que más preocupa, Lara Salgado, Bodía. Bodía por su voracidad con alrededor de 300 hectáreas calcinadas y también por la proximidad de las llamas a tres núcleos de población que mantienen activada hasta ahora la situación 2, el segundo máximo nivel de emergencia de la Junta. También se mantiene cortada la 8 entre los kilómetros 508 y 524 al acercarse el fuego a la autovía. Además, hay otros cinco fuegos activos en Galicia, en el norte de Lugo, que han calcinado 70 hectáreas y también en Ourense, el último en declararse afecta a 80 hectáreas del Parque Natural de la Serra d'Uxurés. Del tiempo viene ya la anunciada bajada de temperaturas acompañada incluso de lluvias, Jordi. Sí, empezamos por aquí porque ya que estamos mencionando estos incendios, hay que decir que el viento previo a la lluvia es lo que los puede estar azuzando un poco, pero en breve la lluvia se generalizará en toda Galicia durante la tarde en el Cantábrico y Castilla y León. Es aquí donde empezará a bajar la temperatura. En el resto del país de momento no lo notaremos. De hecho, el descenso será generalizado en la península y Baleares a última hora del domingo en Canarias a partir de la semana que viene. Y un fin de semana con tiempo cambiante, ratos de sol, momentos de chubascos que caerán sobre todo en la mitad oeste del país. De momento no será lluvia generalizada. Pues estos fueron los gritos que un grupo de espectadores decidieron corear contra Sánchez antes del desfile del 12 de octubre. Desfile con la princesa de Asturias en la tribuna junto a su padre vestida con uniforme de gala y después del cual se sucedieron los habituales corrillos en el Palacio Real. Lo que fueron contando allí, por ejemplo, que Pedro Sánchez no descarta hablar directamente con Carlas Puigdemont más adelante, sirve para poner en contexto lo que va a pasar hoy. La que seguramente sea la foto más potente de las negociaciones de Sánchez para su investidura. Hoy se ve con Junts y con Bildu y que va a suceder en este viernes de puente. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el PSO admiten que afrontan el momento clave de esa negociación y que la amnistía es el asunto más espinoso, pero cuentan con todo con que podrán formar gobierno. Sí, dicen que habrá acuerdo, aunque subrayan que no a cualquier precio. Dicen que si hay ley de amnistía es porque han logrado una fórmula con seguridad jurídica en la que quede claro que Junts acata el orden constitucional y que el proceso es una página pasada. Entienden que esa será la garantía del aval del Tribunal Constitucional. En el PSO son conscientes de que no se van a poner de acuerdo sobre el relato de lo que pasó en 2017, pero buscan un punto de encuentro que exprese voluntades de la diálogo dentro de la Constitución. En esas están, creen que Junts todavía tiene que poner el intermitente, eso dicen, para hacer su viraje, que sigue necesitando todo y que no tiene por qué producirse una llamada de Sánchez a Puigdemont, como ocurrió con Junqueras. Dicen que la relación con Esquerra es otra, pero ayer Sánchez, en conversación con los periodistas, evitó darle un portazo que tenga efecto sobre una negociación que sigue abierta. En principio, esa llamada no está en la agenda de hoy, que se va a ver a las 11 con Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, y a las 9 y media con representantes de Bildu. Inma, gracias. A vosotros. Sobre esos gritos de que te vote Chapote, este tuit que puso al poco Consuelo Ordóñez. Quienes siguen entonando ese doloroso y repugnante eslogan lo hacen a sabiendas del dolor que nos causa. Las víctimas de Chapote son lo último que les importa, ni siquiera saben sus nombres. Pero, ¿qué vamos a esperar con el ejemplo que reciben de algunos de sus líderes políticos? Y vamos a Canarias. ¿Por qué no dejan de llegar personas migrantes en un número que no se veía desde hace mucho tiempo? Solo ayer llegaron más de 800 en 11 embarcaciones. En cuatro días han llegado 1.100 personas a las islas Canarias. Andrea Expositó. Sí, además, según informa la organización Caminando Fronteras, ahora mismo 561 personas piden auxilio, están en peligro en la ruta. Canarias son en total 10 embarcaciones que salieron de las costas entre Tantán y Dagla. Con esto, es este ya el octubre con más llegadas de los últimos 15 años a esas más de 800 personas que llegaron ayer. Se suma otra centena encontrada esta madrugada en el Atlántico, 929 personas en total. Prueba de la desesperación real por salir del continente africano. Es que ayer hayan llegado a la Isla del Hierro, 36 niños, entre ellos 10 bebés. Son 10 bebés viajando durante días en precarias embarcaciones a la deriva. El recuento total es más de 6.000 personas en la que va de octubre en 12 días, superando así la barrera de las 20.000 llegadas en 2023. En el Reino Unido, el presidente del máximo órgano de los jueces ha pedido a los tribunales de Inglaterra y de Gales que retrasen las audiencias de sentencias de las personas que están en libertad bajo fianza, incluidos violadores, porque las prisiones, dicen, están al límite de su capacidad corresponsal. Lucas Fon. Será a partir del próximo lunes cuando los tribunales de Inglaterra y Gales deberán empezar a poner en práctica las indicaciones del presidente del máximo órgano de los jueces. Unas indicaciones avanzadas por el diario The Times y que apuntan a que la lectura de las sentencias a personas en libertad bajo fianza, incluidos los condenados por delitos sexuales, deberá ser aplazada hasta que se consiga dar respuesta a la saturación de las cárceles en el país. Algunos de los centros están hasta un 70% por encima de su capacidad, con un total de casi 90.000 internos, una cifra que está previsto que supere los 100.000 en 2027. El gobierno está tratando de acelerar la salida de presos que estén cerca de cumplir la condena y ha reconocido estar negociando con algunos países como Estonia para enviar algunos de ellos a sus cárceles. Y hasta ahora, como todos los viernes, la opinión de la directora del país, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Estábamos ensimismados en la guerra de Ucrania cuando Oriente Próximo ha venido a recordarnos que sigue ahí. La barbarie, desatada por Hamas contra la población civil israelí, merece una condena absoluta, sin ningún pero. Nunca nada justifica esa violencia. Esto ya lo hemos aprendido suficientemente a lo largo de la historia. El rechazo sin paliativos, al horror ejercido sobre inocentes y el derecho de Israel a defenderse es perfectamente compatible con exigir el mismo respeto a los derechos humanos de la población civil palestina, sitiada y bombardeada tras un largo sufrimiento acumulado. Ningún daño humano es colateral. Sólo el cinismo político o la ceguera ideológica puede pretender que se ignore una u otra parte de la realidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.